¡BAM! ¡BAM! Uno, uno, de la fotografía, que seguramente va a ser imponentes el resultado del estómago fotográfico, estamos con Luigi de corte, Luigi Damián de corte. Vamos Luigi viejo, está Coaremos de Acaballo, sí señor. Reboleando, reboleando los racos, atrás y adelante, a ver qué pasa si se plantan las ceiras ahí están yac Cela, ahí están a conversar. Se las presentó y me lo despise. Figueroa, que era. las cañas. Vamos al palenque número 3. Nicolás Averasturi, Nicolás Averasturi, vamos Nico, El hombre de piedra solar rebenquito bien arriba como haciendo visera El primero en el pico pa' demostrarle que está arriba Anda de acá va yo el nico, debe sacar a tostada Vamos nico viejo, vuelva, vuelva, mira donde lo lleva No le quiera aflojar por nada y al fin El punto que tenía nuestro, nuestro wiki muchacho artigense Francisco de los Santos El galope tendido, con la bandera de la patria El galope de más paisano, ahí viene el jinete señores Se llama Jorge Lasaga, abre los ponchos, abre los sombreros Abre las palmas señores, que no se acabe acá Estamos todavía en plena jireteada Esta es tradición, esta es cultura Señores que nos linda cada paisano de estos Felicitaciones paisanos Acomodarlo y ayudarlo Desde el paloque número uno Seguramente va sin campana, no sé Porque está bastante difícil, reservado Para la monta de este jinete que se llama Ismael Moreira Palenque número uno Va sin campana, va sin campana Gracias compañero Ismael Moreira Ismael Moreira, atador de despaseja Qué lástima por allí Casi, casi que prontito, pega una vueltita más Pero seguramente cuando esté en perfectas condiciones Y cuando el chino esté de acuerdo que se la desprenda Se la van a dar Para el chino señores El hombre de la calera, el hombre de las tierras de Rivera Ya que ella paga un frontedizo Viene el Ismael Moreira Acondicionando su rebenque Y cuando lo desprenda seguramente Va a salir a desprender toda su elegancia El campo de jineteada Vamos chino, vamos nomás Ahí está el paisano señores Tomando el rebenquito de su cintura Este gallardo jinete que nos envía El departamento de Rivera A ver qué pasa A ver, a ver Y si tratando de ponerle Cada una de las cuatro Está acá para que quede bien pisadito el potro Para que Ismael pueda sacarle el provecho Suficiente seguramente Y como él lo desea Por allí le ajustan el tientito pescocero Seguramente Para que pueda este paisano cumplir su compromiso En esta monta de la final Vamos chino, eh No tiene que decirlo Que vos sos hombre bien garronudo De esta categoría Y vaya si lo es El rebenquito que nos va a tomar su cintura seguramente Para salir a ponerle Cada una de las emociones En el manejo de la azotera Ahí está Chino Más ayudo que nunca Es una final Arranca Morena señores El rebenquito tres delante Y el medite Por allí Imponente El bachoneta Mero Baca Pensaron que andan muy sentido Allí saca el lazo El César Rolán Vamos a llamar a los participantes Para la tarde Carlitos Llevamos un grupo grande Pero que se vengan animando Porque a la una en punto Arrancamos con las actividades del campo Con la rueda Y eso Adquiere su tiempo Para Dejarlos todos acondicionados Los temas del seguro Así que la gente del campo Quiero que todo Si es posible ahora Piché Aparilador Aparilador